¡Julie, respeta! Es que usted me dijo clarito el otro día que no quería nada con nadie, que quería estar solo. Y después se mete con el primero que se cruza. Primera A, mujer. Pensaba que era mujer. Ay, por favor, era evidente que no lo era. Francesca y mi papá también pensaban lo mismo. Bueno, sí, es verdad. Pero ¿cómo a su hermana y a mi primo se le va a ocurrir semejante idea? ¿Después con qué otra cosa nos van a salir? Sí, encima no les va a servir de nada. Ellos pertenecen a mundos distintos. No tienen futuro. ¿Usted piensa eso? Sí, claro. No tienen nada en común. Si tienen algo en común, ¿qué se aman? Ay, por Dios. Ahorita están con toda la ilusión, pero ahí se van a dar cuenta que fue un error. Un gravísimo error. No pienso igual. Julie, tienes que verlo de una manera realista. Y usted tiene que verlo de una manera más humana. Tengo que decir con mis labores, permiso. Las mujeres ven demasiadas novelas. ¿Qué dijo? ¿Y por qué generaliza? Para su información, yo no veo demasiadas telenovelas porque estoy ocupada trabajando. Porque me está con la chochoca para cumplir mis sueños. ¿Usted qué hace todo el día? ¿Estar tirado en su cama? ¡Ya dije! Ellos vienen de mundos distintos, dice. Yo tengo que verlo de manera más realista, dice. ¿No se da cuenta que lo más importante es el amor? No importa la situación económica o el color de piel. Oye, que a veces me da ganas de agarrarlo de las menchas y dejarlo sin un solo pelo. Me olvidé que tengo que ir a ayudar a don Gilberto. Ahora Julie y Cristóbal conoce nuestro secreto. Al menos nos deshicimos de mi guardaespaldas. Sí, pero el precio fue convertirme en Jennifer. Oye, no es tan malo. Te queda bien si no pregúntale a mi hermanito. Ah, qué chistosa que... Gracias por todo lo que estás haciendo. Ya me debes varias. Alicia, escúchame. Ya no me quiero vestir de mujer. Miren todos los problemas que me estoy metiendo. Todavía no podemos deshacernos de Jennifer. No, no. Hay que matarla una vez. No, no. Yo me encargo. No podemos matarla todavía. La necesitamos viva, aunque sea unos días más. La juventud de ahora no tiene valores. Aguanta un poco más, por favor. Al menos hasta que se nos ocurra un mejor plan. Ya. Pero de que la matamos, la matamos. Ya, sí. Sí. Eso. Perdón, mano. ¿Y qué le se puede entender? No, tranquilo. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. ¿De Mauricio? No creo. ¿Qué? Ah, ya tienes planes con la flaquita, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Jennifer? No, no. No, no. Para nada. ¿Y qué fue? Ah, ya te la chapaste, pillo. No, no, no. No, ya. No me interesa. Es más, háztela tú. Lo pensé mejor y no es para mí. Así no más. Así no más. O sea que está libre. Como el viento. No quieres nada con ese lomazo de mujer. Te lo juro por Dios, Remo. ¿Te importaría si yo...? No, para nada, hermano. Es más, anda con todo. Ya, dame su teléfono. No lo tengo. Pero ella está en el cuarto de Alesia, así que... No, pero no seas malo. ¿Cómo me vas a hacer ir al cuarto de Alesia con ella ahí? No. Remo, por favor. Ella te terminó a ti. Además, Jenny me ha dicho que le gustan los tipos altos, agarrados, pelo ondulado, ojos verdes. ¡Ay, como yo! Sí, como yo. Deberías... Me mencionó tu nombre cuatro veces. Cuatro. Ya. ¿Cuánto? No, pero ¿cómo hacemos? Tampoco la voy a estar floreando delante de tu hermana. Remo, te voy a explicar cómo vamos a hacer, ¿sí? ¡Para eso! Mira, yo voy a amar a Alesia. Ya. Ella va a venir a mi cuarto. Vamos a hablar un rato. La voy a distraer. Tú vas a ir allá y Jenny va a estar solita. Ale, entras. Salí, vale. Ya, listo. ¿Cómo me veo? Mejor que nunca. ¡Ay, mi muñito! Anda por allá, campeón. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Jajajaja! ¡Qué lodo! ¡Qué lodo! Tranquilo. Es solo mi teléfono. Tengo miedo que sea tu papá. No, es Cristóbal. ¿Qué pasa, Sonso? ¿Puedes venir a mi cuarto? No hay forma. Estoy ocupada. Alesia, deberías venir. ¿Por? Es sobre tu secreto. ¿Qué pasó? Vení, te cuento. Voy para allá. ¿Qué te dijo? Quiero hablar conmigo. Parece que tiene que ver con nosotros. Ya vengo. Quédate aquí y no salgas. No salgas. ¿Sí? ¡Gracias. 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 ¡Hola! ¡Ay, no! Soy, soy Remo Me dijeron que preguntaste por mí ¿Cómo? Sí, seguro sabes que soy el ex de Alessia Pero no te preocupes porque Porque con ella ya todo, todo terminó ¿Cómo dijiste que se llamaba? Pinot Noir ¿Y por qué es tan especial? Porque requiere de un cuidado y atención especiales Es una uva que crece en lugares muy específicos Además su sabor es brillante Inolvidable Y delicioso Como tú Eres tan encantador Supongo que tendré que irme ¿Por? Porque se acabó el vino Y nosotros nunca pasamos de una botella A menos que quieras que descorche otra No es vino lo que quiero Mañana será un hermoso día Va a ser un gran día ¿Qué tal si lo esperamos despiertos? No, mejor dormimos pronto para que llegue más rápido Buenas noches Bueno Si quieres mantener el suspenso ¿Qué dijiste? Nada, mi amor Duerme Descansa C'est une histoire Une belle histoire Histoire d'amour Histoire d'amour En 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es que tengo que ir al restaurante. ¿Tan temprano? Hoy llegan unos proveedores japoneses y tengo que recibirlos. ¿Justo hoy? Sí, justo hoy. Pero regresas para almorzar. Vamos hablando. ¿Se habrá olvidado de nuestro aniversario? No, imposible. Él es muy detallista. Seguramente es parte de su plan para sorprender. No lo conoceré.